El rinoceronte es un mamífero de gran tamaño nativo de África y Asia. Se cree que es el segundo mamífero terrestre más grande del mundo, después del elefante africano. Existen cinco especies distintas de rinoceronte en todo el mundo. Tres de ellas actualmente se encuentran peligro crítico de extinción. El rinoceronte blanco puede encontrarse en Sudáfrica y es el más abundante del mundo. Una de las características que resaltan de los rinocerontes blancos es que se trata de un animal de color grisáceo, más claro que los rinocerontes negros. Pero realmente su nombre se debe a una equivocación, puesto que su nombre original hacía referencia a su labio ancho y no a su color. El rinoceronte negro puede encontrarse en las sabanas del desierto y en las zonas semidesérticas de Namibia. El rinoceronte indio se encuentra en las zonas de Assam y de Nepal ubicadas en la India, en las espectaculares praderas y en los bosques que componen las colinas que se ubican al sur del Himalaya. El rinoceronte de Java, por su parte, se encuentra en diferentes comunidades entre Java y Vietnam y se trata de la especie menos conocida y de las que menos ejemplares existen prefiriendo refugiarse en selvas tropicales y también en zonas que tengan hierba alta o diferentes marismos. Por último, el rinoceronte de Sumatra, la más pequeña de las clases de rinocerontes, habita en las zonas de Borneo y de Sumatra. El peso de los rinocerontes también varía en función de la especie de la cual se trate. Mientras los rinocerontes blancos pueden llegar a pesar más de 3 toneladas, habiendo pesado el ejemplar más grande jamás registrado, 3.600 kilos, el negro suele pesar entre 800 y 1.400 kilos. Por su parte, el indio también cuenta con un tamaño muy grande, como el blanco, alcanzado normalmente los 2.200 y pudiendo llegar hasta las 3 toneladas. El rinoceronte de Java tiene un peso parecido al negro, que suele variar entre los 900 y los 1.400 kilos, aunque se han registrado casos de animales de esta especie que han llegado a los 2.000 kilos de peso. El rinoceronte de Sumatra es el más pequeño y su peso suele rondar los 700 kilos. El rinoceronte indio y el rinoceronte de Java tienen un solo cuerno, situado en el centro de su cabeza. Los rinocerontes africanos y el de Sumatra poseen un segundo cuerno mucho más pequeño, situado delante del más grande. El cuerno está creado por queratina, un tipo de proteína que se encuentra en la mayoría de los animales, incluyendo a los humanos, que compone el pelo o las uñas. La alimentación del rinoceronte es realmente interesante, porque son animales que pese a su gran tamaño y apariencia, se alimentan de plantas y hierbas. Son animales herbívoros. Eso sí, debido a su gran tamaño necesitan ingerir una cantidad ingente de alimento diario para mantenerse en marcha. Toleran alimentos que cuentan con mucha fibra, pudiendo digerir incluso tejidos vegetales leñosos, pero realmente prefieren alimentarse de plantas blandas y nutritivas. Realmente cada especie está adaptada a consumir un tipo de vegetales diferentes. El negro puede romper las ramas de las plantas de tipo más leñoso, mientras el blanco puede comer mejor las hierbas cortas. El indio, por su parte, puede comer hierbas altas y arbustos de tamaño pequeño con facilidad. Y el de Java y el de Sumatra suelen derivar los árboles de pequeño tamaño para comérselos. Además, menos el rinoceronte blanco, todos comen también frutos y además suelen beber todos los días. Aunque si se encuentran en zonas desérticas o semidesérticas, pueden llegar a pasar 4 o hasta 5 días sin beber nada. El rinoceronte es solitario y solo se agrupan bajo ciertos factores, como la unión de una madre a su cría o la unión temporal de adultos en época de reproducción. Sin embargo, siempre existen excepciones. El rinoceronte blanco forma parejas cuando son inmaduras y en ocasiones puede formar grupos generosos convirtiéndose en la especie más social. Al ser animales territoriales, siempre se mueven por las mismas zonas que verían en tamaño según la especie y el género. Los machos se enfrentan con cualquier otro macho que invada su territorio. Suelen responder bruscamente con embestidas cuando a alguien les molestas, aunque la mayoría de veces están destinadas a ahuyentar al intruso y no hacerle daño. El ciclo de reproducción de los rinocerontes varía según la especie. El rinoceronte blanco e indio comienzan su etapa sexual a los 5 años de edad y dan a luz a sus primeras crías entre los 6 y 8 años. Las hembras del rinoceronte negro son más fértiles al ser más pequeñas y tienen a sus primeras crías a un año antes. Generalmente todas las especies tienen una sola cría por parto, aunque existe la posibilidad de gestación de dos crías. Las crías son pequeñas y pesan unos 65 kilogramos nada más nacer. En el caso del rinoceronte negro tan solo llegan a pesar 40 kilogramos. Después de 3 días son capaces de seguir el ritmo de su madre. El rinoceronte carece de depredadores naturales. A pesar de su apariencia noble, en realidad son bastantes agresivos. Y es posible verlos cargar ferozmente contra los depredadores. Pero los ejemplares jóvenes pueden ser víctimas de grandes felinos, cocodrilos, perros salvajes africanos y hienas. Los rinocerontes son cazados por los cazadores furtivos cuando éstos bajan la guardia, ya que suelen visitar pozos de agua diariamente. La longevidad varía en tres especies, por ejemplo el rinoceronte de Sumatra llega a vivir hasta los 32 años y el rinoceronte blanco e indicio vive hasta los 60 años. Esto es posible porque carece de depredadores, con la excepción de los cazadores furtivos. ¡Suscríbete al canal!